Es el contraste de una calle que estaba atestada. Las carpas del comercio irregular y los autos mal estacionados bloqueaban el libre tránsito. La circulación del transporte público se vio afectada, sí, durante casi dos años, desde noviembre de 2020. Los conductores del sistema red coinciden en que cuando intentaban pasar por estrechos espacios de calle Vascuñán-Guerrero, eran agredidos. Terrible, no se podía ni andar. Pasaba a llegar a uno y era pelea. Te pegaban. Nos pasamos allá en los tordos, no nos tiran piedras, latas de bebida. Los otros que sufrían eran los pasajeros. Llegar a la Alameda era casi una odisea. A las micros no les quedaba otra opción más que desviarse. Se iba por Molina y no dejaban pasar, pues si ellos son dueños y señores, ahí. Las micros no pasaban, pues era imposible, se daban la vuelta. Es imposible pasar por ahí. Pero los espacios en el barrio Meix de a poco comenzaron a ser recuperados. Con un plan de las policías, los municipios y el gobierno, hubo 45.000 controles, más de 200 detenciones, sumado al retiro de carpas. Hemos logrado despejar este espacio para que estos servicios vuelvan a conectar comunas como Pudahuel, Maipú, Estación Central, con las comunas del sector norte. Hicimos un recorrido en la línea 511 para comprobar los cambios. Estamos aquí en Bascuñán, Guerrero, y ahora la calle está más expedita. Si bien antes se demoraba a toda la gente acá aproximadamente unos 12.000 pasajeros, unos 30 minutos, ahora se deberían demorar cuatro. Súper bien, 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 porque no se podía pasar con los carros, no se podía pasar. Está más expedita el tránsito para ambos, para ya sea los autos o para nosotros los peatones. En la Florida también se hicieron intervenciones al comercio ambulante. La acción fue en Metro, Bellavista y en Vicuña, Maquina. 270 puestos fueron desalojados de la vía pública. El operativo fue durante la madrugada. Esto no es un capricho del gobierno de Chile, ni de la municipalidad, ni mucho menos una acción autoritaria. Es recuperar lo que nos pertenece a todos. Estoy viendo cómo quedó acá, se ve hermoso, porque la gente puede transitar. Había malas prácticas, no, está bien así. Aquí, voceros del comercio irregular pidieron permisos municipales para poder trabajar. No somos delincuentes, no pagamos permiso, no somos narcos, nada. Nada, somos personas honradas, casi la mayoría somos mujeres que trabajamos en este lugar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque usted sabe, en la calle se gana la plata día a día. Pero los municipios están firmes en su postura. Si no hay permiso, simplemente no se puede. Un plan de recuperación que seguirá con fiscalizaciones. Uno de los focos principales es MEIX, donde durante tanto tiempo se vivieron episodios violentos y de delincuencia. El objetivo es que Vascuñán Guerrero siga siendo por siempre una vía de tránsito normal. Vascuñán Guerrero siga siendo por siempre una vía de tránsito normal.